Más guapa, la mujer más guapa que hay en España y la que más quiero en el mundo. ¡Calla! ¡Ay, yo no entiendo! ¡Manito, Marujita! Ya yo le pedía que de casarnos, estoy esperando a que ella lo vea. Pues en cuanto podamos, sí. ¿Y dónde no sabemos? Porque él quiere que nos casemos en Cuba o en Miami. Yo quiero en España. El amor es tan bonito que da igual la edad de uno o de otro. Yo tengo la edad de él y él la mía. Marujita, ¿qué le viste a Dinio? Yo le viste a un hombre, un caballero, un señor y un hombre que tiene dos brazos muy importantes y dos cosas muy importantes para mantenerme. ¿Sabes? Y en este momento estoy enamorado de Marujita, no tengo por qué fijarme en otra mujer, ¿no? La noche es así, ¿no? Estoy loco por dejar la noche y empezar por el día. Mira, Yolanda, Yolanda, se van a besar, se van a besar. Ya, 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 ya lo estoy dejando. Acércate lo más que pueda, Alejandro. ¡Qué foto! Yolanda, te voy a ir una foto ahí, 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 Yolanda. Estoy mareado hasta que me pueda hablar ya. Dime, ¿qué encontraste en Marujita? Ya te lo dije que en ese momento yo había perdido a mi abuela y encontré un apoyo en ella, ¿sabes? Cosa que con el tiempo me fue decepcionando. ¡Chimpum! ¡Ay, qué gracia! Yo lo había dejado con ella, por supuesto, pero también yo creo que por dentro le hice un poquitico de daño, ¿sabes? Y me siento a la vez un poquito culpable, ¿no? ¡Gracias, mi arma! Sí, sí, pero que estoy ya que no puedo hablar, no, no, que no puedo hablar mal, de verdad, estoy... Son una pareja mediable, se quieren, se besan, se miman, son hasta pesados el uno con el otro, ¿eh? Sí, de todo el mundo, y a ver si nos dejan, podremos ser felices toda la vida. Y quisiera encontrarte, de verdad, una mujer que me quiera. Cuba, quiero bailar la salsa. La noche es así, ¿no? Dinio y Marujita, Marujita y Dinio, una pareja sin par. En fin, a lo que nos interesa. Canción, Dinio, letrista José Luis Atencia. ¡Y cantan las Mirandas! Vino de Cuba, la tierra del sol, con su carita de niño formal. Dinio, el amante bandido, está confundido, el pobre chaval. Y a Marujita le dijo, mi amor, aunque soy dueño de un gran platanal. Si tú me llevas pa' España, te juro que caña no te va a faltar. Y Dinio, Dinio, la convenció. Ponte a la faena, Dinio, bien acelerado. Dinio, que marca lleva, Dinio, polvo acumulado. Dinio, que es su banderita. Dinio, está cuchucu. Dinio, y ahora necesita. Dinio, la que tienes tú. Tanta silicona y tanto bisturí. Pa' rejuvenece darle al tracatrán. ¿Qué le ha hecho este Dinio pa' dejarlo así? Hay que ver, Maruja, lo guapa que está. 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 Ay, Dinio, Dinio. La tienes ya. Con tu dominio. Bien domina. Mientras Maruja prepara el acuar. Dinio a la moldes le da una chuchón. Pero es un mal a la noche. Retrata en el coche que estalla el marrón. Venga portadas con el vis-a-vis. El diez minutos y el lola gotaus. Pero Maruja estupenda le manda la menda. Que asunto ha arreglado. Ay, Dinio, Dinio. ¿Qué vas a hacer? Con el rendido. Del alquiler. Dinio. Déjate de rollos. Dinio. Empieza a pensar. Dinio. Que no hay tantos chollos. Dinio. Pa' desperdiciar. Dinio. Vas de tombolero. Dinio. Y rompes a hablar. Dinio. Por más que me espero. Dinio. No te entiendo na'. Dinio. Si eres partidario. Dinio. De la antigüedad. Dinio. Métete anticuario. Dinio. ¿Qué es lo que te va? Dinio. Es el más famoso. Dinio. De la actualidad. Dinio. ¡Qué pedazo trozo! Dinio. ¡Qué barbaridad! ¡Las Miranda! ¡Iridio! ¡Iridio! ¡Las Miranda! ¡La noche! ¡Es la noche! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Vayan a descansar un ratito! ¡Adiós! 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 ¡Impresionante! La parodia de ustedes...